vale vamos a entrar a lo que es un recorrido del inframundo oigan y les recomiendo que traigan bastante dinero en efectivo porque ya nos quedamos en ceros estoy aquí en la camioneta buscando dinero porque nosotros no preguntamos cuánto costaba el taco de chinicuiles yo creo que me va a quedar aquí a lavar platos o algo así saludos a ver qué sigue en el vídeo guanda garnacheros como están bienvenidos a la ruta de la garnacha el día de hoy muchachos vamos a emprender el viaje rumbo a las famosas e inigualables pirámides de teotihuacán también viene en medio aquí ni que estás listo para comer listísimo estás listo para subir la pirámide del sol mira te traigo playera blanca como debe de ser para llenarte de energías y la naranja es para verme de lejos vean nomás la cantidad en serio de lonas que están muy cañonas para poder comer una buena barbacoa caldo de gallina también vienen escamoles michotes quesadillas de todo un poco y eso antes de entrar a las pirámides vamos a desayunar de hecho vean miguel parece en parte de aquí y cuál tiempo cuántas horas están aquí desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y nada más están moviendo banderas ustedes sí y los brazos están más chiles no no estamos flaquitos vean nomás que bonito recibimiento un placo bonito bebé y así sí se empieza a comer rico gusano rojo del tronco de maguey tronco de maguey pero ahorita no es temporada ¿cuál es la temporada? la temporada es en temporada de lluvia es este temporada de junio julio y agosto me dice que tengo ojos de chino ojos de chingame el dinero vean nomás que hay bonito taco tengo ese canal 12 en el canal 13 en el canal 9 ¿de qué canal vives? para poner atención en el canal de mi corazón vean nomás este es el famosísimo gusano de maguey mejor conocido como chinicuil y se dice que por cada penca siendo joven sale docena y media de estos gusanos no pierdan la oportunidad de comernos están maravillosos les voy a contar una triste historia estoy aquí en la camioneta buscando dinero porque nosotros no preguntamos cuánto costaba el taco de chinicuiles y con el efectivo que traemos pues no nos alcanza verán yo creo que me voy a quedar aquí a lavar platos o algo así lo que sí les voy a recomendar muchísimo muchachos es que primero pregunten el precio nosotros ya nos atoramos un poquito porque la quesadilla de chinicuiles vale 300 pesos y el cuarto de barbacoa vale 180 pesos entonces si dijimos así de hoy casi 700 pesos fue de hoy sí y íbamos a sacar dinero al banco aquí en teotihuacán vean ahí viene miguel él fue el negociador si miguel lo logramos salimos de aquí estamos libres ya nos quedamos en ceros sin afán de ofender o de tratar de dañar el lugar pues sí creo que está un poco elevado el precio de la barbacoa y pues el taco de chinicuil obviamente lo entiendo porque justo nos dijo la señorita que está arriba de casi tres mil pesos el kilo de chinicuil entonces pues tiene que elevar el precio así que prepárense con dinero en efectivo por si se paran en alguno de estos lugares que yo creo debe rondar más o menos en el mismo precio yo a ti también eres el de la ruta de la gana ella se llama cintia y tú te llamas yo fabián fabián mucho gusto sí por el tatuaje no por lo gordo dices claro oigan ya llegamos aquí a las pirámides pero por como está el semáforo rojo pues ya nos dijeron que está totalmente cerrado en la zona arqueológica pero hay varias actividades alrededor de la luz de las pirámides no solamente central hoy no tuvimos la oportunidad de entrar así que vamos a hacer esas actividades que están fuera de la zona arqueológica y vamos a ver qué tal está esta experiencia oigan y vamos a hacer todo este recorrido con esta bella dama cuál es tu nombre cintia chicas bienvenidos a teotihuacán ahorita en nuestra primera parada va a ser conocer un poco acerca de la historia de lo que es el maguey sobre cómo se capa el maguey cómo se saca el isle que es la fibra que se obtiene de él y también acerca de cómo se elabora la obsidiana vean para toda la gente amante de los michotes justo como lo dice amigo carlos este es el original así es como se pues se envolvía el michote que podía ser de conejo de red bueno cuando ya llegaron antes de que se producían de conejo por el presumiblemente guajolote pero lo que está muy cañón es que por cada penca de maguey solamente tenemos una capa externa y una capa interna o sea la mente saldría de cada penca dos misión no más no doma no más oye y cómo era pues así se hacía una fiesta y preparaban mis hotes cuántos pencas se utilizan no tenías que depredarte por lo mínimo dos magueyes el corazón dos completos corazones hay una hay una teoría de cómo se descubrió el aguamiel de cómo fue que dijeron no pues esta planta se puede de la que se puede producir agua se presume de que hubo un conejillo que empezó a masticar lo que es la el caudex la piña y empezó a supurar un líquido alguien de pura casualidad dijo pues a ver a qué sabe o sabe bien sabe dulce y pues lógicamente si la conservan pues se va a fermentar y de allí se posiblemente descubre y aquí nos cuenta carlos que el aguamiel se puede utilizar como agua normal porque tiene varios nutrimentos porque tiene varios nutrimentos y todavía en los más aguas le siguen dando a sus hijos aguamiel como una forma aunque pues no evita comer pues o sea no es una comida completa es un buen suplemento alimenticio para combatir la desnutrición lo más importante y tal vez lo más olvidado de la planta es la fibra porque toda la planta toda 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 la planta es fibra no se desperdicia nada y justamente con esta técnica que les voy a mostrar a continuación es como se descubre aguja y hilo juntos y es que esta aguja y este hilo sirvió para la costura lógicamente y las puntas servían para lo que es una una autoflagelación un autosacrificio de la élite donde se perforaban diferentes partes del cuerpo y ya ofrendaban su propia sangre y listo aguja e hilo juntos como con esto hacían sus prendas de vestir regularmente exteriores les voy a mostrar chicos técnicas de pigmentación natural hay un debate muy grande si ya existían rosas en américa pero pues es lo que yo voy a utilizar para pigmentar de manera casi casi permanente la fibra porque casi casi permanente si se llega a deslavar siendo en esto si se llega a deslavar hay varias maneras de fijar el color por ejemplo con muchos dicen que con aguacate se podía con la baba del nopal con la baba del chicalote que es el chicalote es un cactus que también produce un color amarillo muy curioso y orden porque nuestros ancestros ya conocían reacciones químicas en este caso es un cambio de ph con la cal con la piedra caliza quemada y molida que cambia totalmente la tonalidad del color no la hace más clara no la hace blanquecina sino que cambia literalmente de un magenta a un azul francia un azul cia todo totalmente natural hoy en día la obsidiana pues se utiliza para hacer artesanías que es la base de la economía aquí en teotihuacan la obsidiana chicos presentándolas presentándose las bien en varios colores dorado marrón arco iris plateado y negro tristemente se van a encontrar con mucha 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 gente chicos que les llega a ofrecer lo que es el vidrio negro y tengan cuidado ya que la obsidiana lleva un trabajo bastante bastante delicado a qué me refiero los artesanos que traen la obsidiana la verdad mis respetos porque se arriesgan a tener un daño pulmonar terrible ya que el polvo de la obsidiana es es muy abrasivo es algo así como la fibra de vidrio si ustedes trabajan la fibra de vidrio les pican los brazos les pica por todas partes más en los pulmones el pica pica algo así el pica pica prehispánico por así decirlo y aparte no es lo más ligera que uno diga esta es una laja que la verdad no es tan útil para poder hacer una artesanía menos que tengan mucho ingenio de obsidiana marrón y sopecen la quiero que alguien la sopece quien la va a sopesar ¿y cuánto crees que pesa esto? eso pues como lo estás agarrando yo le echo unos 3 kilos yo pese a mi hijo de su puta madre si esta pesada si jajaja son mínimo como unos 20 kilos que entre 15 y 18 por ahí si más o menos ok es como un garrafoncito ya ya que si lo que quieren es ver la obsidiana en su forma útil y buena a ver si no me sale una hernia este bloquecito ya si más o menos pesa como entre unos 55 60 kilos aproximadamente ¿quieres pesarlo? ¿y cuánta gente todavía está trabajando en obsidiana? si son bastante gente pero hay un detalle que no sé si sea correctamente político mencionarlo pero hay un país asiático que se está adueñando de las minas obsidiana entonces ahí hay un problema porque cuando un artesano quiere ir a comprar pues obsidiana en bruto si hay como ciertas limitantes si hay como de que pero ¿cuánto quieres? pero te vendo pero de la de baja calidad entonces ya no son también tan abundantes los trabajos finos obsidiana y todavía en las minas hay mucho obsidiana si si o sea de acá hay mucho obsidiana hay mucho obsidiana también en el pueblo de Otunda ustedes pueden visitar cerca de la localidad de San Marcos Aguatepec lo que son las minas prehispánicas de obsidiana allí van a ver chicos obsidianos atascados si hay recursos pero están como limitados ¿y es cara o es barata? depende, también depende de la calidad y del color el color más caro va a ser el arco iris el arco iris se obtiene de lo que es la sierra de la lobera en Jalisco y regularmente son piedras así chiquititas y cuando uno la talla para hacer artesanías merma bastante, merma muchísimo entonces pues si se requiere un bloque grande para hacer algo pues bonito y que se vea pues la más barata sería la negra que la negra pues no es tan cara pero como se tiene que vender por piezas grandes allí pues lógicamente el costo se eleva bastante ¿cómo sabe la gente si es vidrio negro o obsidiana? ¿cómo saberlo? regularmente el vidrio negro es tremendamente perfecto la obsidiana por ser natural va a tener puntas de ceniza volcánica va a tener vetas, va a tener imperfecciones el vidrio negro es totalmente negro no tiene nada de imperfección y es ridículamente económico o sea si el precio varía muchísimo ¿cuánto podríamos saber? o sea esta, esta daga ¿cuánto podría valer en el mercado de las artesanías? aproximadamente en unos 300, 350 pesos mexicanos y uno de vidrio negro si fuera vidrio negro sería entre unos 100, 150 más o menos justo este es el restaurante El Mirador donde también está Carlos y ustedes pueden saber pues toda esta explicación y nos dicen que este lugar tiene una de las mejores vistas de la calzada de los muertos entonces si ustedes como nosotros pues no pudieron entrar a las pirámides oigan ahora nos venimos aquí a San Martín de las Pirámides hay que recordar que las pirámides de Teotihuacán los comparten dos municipios San Juan, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides y aquí en San Martín vamos a conocer todos los productos derivados del nopal la tuna y el choconosle que es muy importante en esta región del Estado de México este es el choconosle el choconosle es conocida como limón del desierto por su nivel de acidez es más alto que un limón esta se da durante todo el año bueno, estas recetas las rescaté desde mi abuela, mi mamá que hacían las salsas, las mermeladas, los dulces cristalizados con la tuna tenemos una miel de tuna que anteriormente los abuelos la utilizaban para el cura de pulque viene siendo esta la miel de tuna roja tenemos una cajeta de tuna, este no tiene azúcar este tiene el dulce mismo de la tuna y este tiene un toque de tanto de leche nada más y la verdad es puro jugo y sin azúcar una persona diabética lo puede consumir tenemos la mermelada de nopal que es mucha fibra, no tiene azúcar azúcar mascavada a los porcentajes para que una persona diabética lo pueda consumir tenemos el licor de nopal que sería esto eso también les ayuda a bajar colesterol, triglicéridos aunque digan que no, pero si entonces este es el famosísimo licor de nopal que nos ayuda a bajar colesterol y triglicéridos si, que bien es muy bien tiene por galón para alguien no voy a decir quién no tiene ah claro oigan y ahorita la señora le puso poquito limón el sabor cambia increíble está muy rico así este les ayuda mucho esa es la famosísima salsa de choconosca con chiles secos porque en vez del tomate utilizaban el choconosca entonces lo que hemos rescatado aquí en la grunfial teotihuacano los sabores auténticos de aquí de la región de teotihuacan y aquí está la famosísima salsa de choconosca sin conservadores verdad señora sin conservadores completamente tal y como dijo la señora como para unos camaroncitos a la diabla si, un camaroncito a la diabla esta increíble esta tiene una vida de anaquel hasta dos años sin perder propiedades y ha abierto de 15 a 20 días en refrigeración pero pues se la terminan antes o sea 15 a 20 días nomás oigan de verdad te quiero darle el máximo respeto a la señora Teresa a base de su trabajo de su lucha porque nadie creía en esto su misma suegra inclusive y vean nada más en 1996 por parte del Politécnico Nacional recibió un diploma por el primer lugar al platillo del choconostra la verdad o sea base de nopal, tuna y choconostra en 1996 si muchas felicidades señora por echarle tantas ganas y por hacer algo que aunque le decían que no lo hiciera lo logró oigan si ustedes tienen la oportunidad de venir hasta acá lamentablemente tengo la noticia de que darles que pues no pueden encontrar estos productos pero ya hablé con la señora Teresa y los vamos a poner algunos productos en tiendafoodie.mx para poder llevárselos a ustedes la verdad es que hay cosas increíbles son hechos inconservadores y que son buenísimas si tienen ustedes colesterol, triglicéridos una cosa maravillosa hecha de estas manos hermosas doña Teresa gracias no, gracias a usted ahí busquen tiendafoodie.mx bueno chicos bueno estamos en Tlalocan que bueno nos quiere decir Tlalocan refugio de Tlalo vale vamos a entrar a lo que es un recorrido del inframundo oye estas cuevas se hicieron o sea antes o ya tenían mucho tiempo de hecho son mucho más antiguas que lo que es la misma zona arqueológica de Tlalocan estas cuevas o estas cavernas son gracias a enfrente que tenemos un cerro que se llama Cerro Gordo pero es un volcán inactivo en la antigüedad fue un volcán súper activo y gracias a ello están todas estas formaciones totalmente naturales alrededores y dentro de la zona arqueológica de Tlalocan vámonos acá va y cómo fue el descubrimiento de estas cuevas bueno estas bueno estas cuevas se van pasando de generación en generación ya no es parte gubernamental estas cuevas ya es privado ya son ejidos y obviamente pues estos ejidos se van heredando de familia bueno heredando de de padre e hijo exactamente de padre e hijo de exactamente bueno llegamos a lo que es el primer punto voy a apagar la lámpara y aquí miren me encontré ¿qué tal? la ofrenda miren chicos ¿qué encontré? me lo dejó quetzalcoatl ahora voy a destapar lo que son arremangar las mi camisa para tener expuesta la piel de mis brazos esto para qué o por qué vamos a ver o a percibir lo que es el aura ya físicamente quiero que observen esta parte de mis brazos tanto de la de arriba como de abajo al momento de yo agitar mis brazos en este caso mis alas de arriba hacia abajo se va a desprender una neblina muy finita de color blanco ¿vale? que ese es el aura ya físicamente se ve de hecho hasta como en 3D a ver si le alcanzan a percibir oigan aquí estoy yo si en la cámara en la cámara no se ve pero aquí exactamente en vivo si tiene un segundo de retraso cuando baja los brazos está de verdad impresionante se vuelve a pegar a lo que es en mi brazo casi a llegar al final del movimiento voy a acercarme un poquito más claro que sí dale claro que sí chicos se dice que se llegan a ver siete colores de aura yo les mentiría chicos si se ve azul mi aura es que se ve azul pero es por la por la proyección de mi camisa que es color azul vale es vestido totalmente exactamente uno tiene que estar pues casi en bikini para poder proyectar toda esa luz ese color de aura y se dice que cada color de aura habla exactamente con tal exactitud como es la persona ok chicos este tipo de energías que proyecta nuestro cuerpo físico se dice que son gracias a energías que se están moviendo dentro de estos sitios energéticos porque porque hubo muertes y hubo sacrificios dentro de estas cavernas y gracias a ese movimiento de energía podemos ver este aura que es energía de nuestro cuerpo físico si se ve si se ve cañón mira aquí lo que es cuando es 21 de marzo que es la entrada de primavera que es la famosa entrada del equinoccio mucha gente o mucha gente tenemos la creencia de venir vestidos todos de blanco subir hasta la punta del basamento piramidal del sol levantar las manos y cargarnos de energía y se puede claro que sí porque nosotros somos energía dentro de un cuerpo físico vale y en este tipo de lugares energéticos también se puede hacer porque tan solo miren si yo levanto mis manos con mis palmas extendidas perdón que se ve iluminado solamente mis palmas mis brazos casi no porque a través de la palma de las manos absorbemos toda esa entrada de energía totalmente natural ya lo vieron este es el mismo proceso que se hace dentro de la zona arqueológica de la de este arriba de la pirámide del sol absorbe toda esta entrada de energía totalmente natural miren no hay vidrio alguno aquí esta es la parte de exterior no hay vidrio alguno con el que se refleje algo a algo no para los que pues tienen cierta duda sobre esto sinceramente no tengo una explicación si tú la tienes y tú dices no lo es así a ver ponmelo en los comentarios y si tienes duda ven aquí y hazlo para que veas que si se ve oigan este recorrido esta bastante padre pero yo les quiero recomendar que si están muy altos como migue la van ni sudadera ni vengan banda esta difícil esta difícil pasar y también si tienen ustedes algún como miedo o problema de espalda o también si son claustrofobicos pues tomen sus tomen sus medidas de hecho si ustedes le tienen miedo a la oscuridad la neta es que yo si les recomiendo que vengan porque pueden enfrentar uno de sus miedos que es la oscuridad y esta uff hay un momento en el que te quedas totalmente oscuras que es dios mio santo que padre oigan pues ya caminamos bastante conocimos bastante y ahora es momento de comer y vean nomas que bonito lugar al que venimos se llama la caverna y vamos a probar pues platillos más representativos de esta zona del estado de México ah mira que le estamos preparando lo que son unos escamoles a base de choconostre, epazote y cebolla el escamole es el huevo de la hormiga oye y también tenemos chinicules si claro que si también tenemos lo que son los chinicules la temporada viene siendo la fuerte es el septiembre y ahorita te vamos a preparar lo que es un molcajete que es aquí el plato típico también y te vamos a preparar lo que es también lo que son las enchiladas de mole verde y el pollo con mole todo esto lo preparamos a base de metate no has comprado ni molido y también te vamos a preparar lo que es un michiote de conejo con la verdadera hoja de la penca de magalli vean y estos son la famosísima hueva de hormiga los escamoles y prácticamente estos huevos de hormiga es algo ancestral es algo que de verdad es parte de nuestra historia y el sabor que tiene es algo que ustedes de verdad van a saborear en su boca y ojo lo que quiero decir es que no son baratos no son baratos por la forma de recolección del huevo de la misma hormiga entonces esa recolección es muy pesada lo mismo con los chinicules entonces háganse una ronchita junten su buena vaquita y vengan a probar esto que es increíblemente rico vean a mi lo vuelvo a decir me encanta es una maravilla provechito para recolectar lo que es la hueva de la hormiga literalmente nos tenemos que desnudar quedar en puro boxer para que la hormiga al momento de estar sacando la hueva no se nos suba entre menos ropa menos se nos va a subir la hormiga porque hay veces que se sube entre la ropa y ya las tienes hasta las más fondo del cuerpo hasta la cueva hasta por donde estaba la cueva hasta por donde nos metimos ahorita donde no se veía nada hasta ahí se meten las hormigas vean nomás ahora es mole que como nos dijo el señor Osvaldo está hecho en metate mi hermano o señora linda que usted hizo este mole la honro muchísimo muchas gracias por hacer esta maravilla muy parecido a mole don alvaro vamos a probar ahora este mole verde que ya me dijeron no está delicioso es más picante yo les voy a ser bien sincero yo me quedo con el mole rojo o mole negro que si lo que me está diciendo el señor Osvaldo es que vienen de Oaxaca las señoras lindas que lo preparan entonces yo creo que es mole negro vean nomás ahora se acuerdan de la hoja de maguey pues miren aquí lo tenemos en este misiote este es el misiote pues se puede decir original así es como se preparaba antiguamente el misiote obviamente pues ya poco a poco ha ido cambiando estas tradiciones también ha habido menos magueyes como nos platicaron y menos forma de sacar esta hoja pero vean que chulada vean este es hecho de conejo totalmente orgánico que es un conejo pues más libre por así decirlo que no está encerrado nada más lo están engordando y tiene que estar en su sabor la verdad es que la presentación está muy bonita vamos a ver el sabor porque vean no saben que bonito lugar y que rico se comió aquí en la caverna mi recomendación sinceramente es vayan también de acuerdo al presupuesto muchachos los escamoles los chinicuiles el mole era una cosa maravillosa el arroz también estaba riquísimo y miren el molcajete yo se lo recomiendo mucho si están en pareja si van con la familia hay una más grande también eso es lo que creo que deben ustedes de ordenar el costo el costo miren va a empezar desde los 160 pesos hasta el máximo 490 pesos que ese sí ya es la parrillada que ustedes puedan compartir y yo creo que por persona más o menos se van a estar gastando unos 200 250 aproximadamente que yo creo que por el sabor por la atención valen muchísimo la pena vamos buscando a don toño que el mejor pulque pues no es por... no por dármelas pero este pues todo el mundo aquí me alaba por ese pulque es el mejor pulque y es un pulque que se hace como lo hacían nuestros ancestros un pulque ancestral el pulque data de 3000 años antes de cristo y así se inició en esa forma lo seguimos haciendo mis abuelos fueron los que me delegaron esta encomienda y así lo estamos haciendo soy el único por aquí tengo a 5 kilómetros el otro compañero que lo hace también de la misma forma ¿cuál es la diferencia? la diferencia es muy importante la primera situación es de que el pulque de hoy lo hacen en 3 o 4 días y yo tardo mínimo 15 días para hacer la base o semilla extraemos el aguamiel del maguey la ponemos a reposar o repodrir una vez que ya produjo bacterias y microorganismos lo depositamos en un recipiente como este que se llama la tina del pie ¿de qué es? ¿es cuero? es piel de toro ese es el segundo recipiente en que se elaboró el pulque y está hecho en la época de los nahuas este recipiente cuando ya tiene 2-3 grados de alcohol lo pasamos a otro recipiente de esos que le denominamos la tina de la punta ok ahí se está otros 15 días donde agarra otros 2-3 grados de alcohol como ya tiene 7 grados de alcohol lo traemos a esta tina que es la tina de antedespacho entremos a temas escabrosos don toño a ver dime dime ¿qué tan cierta es la muñeca? bueno te voy a decir fue cierto que la anduvieron promoviendo pero esto se debe a que el pulque llegó a ser el sostén del país con pulque sostenía el país entonces en la época del porfiriato introducen a la cerveza a México y como el pulque era el rey para descreditarlo le metieron muchos mitos entonces le pusieron que el pulque estaba fermentado con excremento de vaca, excremento de burro incluso hasta de personas cuando que no puede ser cierto porque el pulque es de las bebidas más delicadas de todas las bebidas aquí yo cada vez que lo vengo a manipular tengo que lavarme las manos porque si no el pulque se apesta o se corta inclusive hay un viejo dicho que dice nada más le falta un grado al pulque para hacer carne y la verdad si porque este pulque contiene 57 grados de proteínas y la carne contiene 58 grados le falta un grado ¿qué hubo? ese grado que le falta se compensa con cualquier cereal si ustedes toman pulque y comen frijoles, garbanzos, lentejas, tortilla con eso se completa el grado que le falta y ya se dan cuenta que comieron carne toda la gente que trabaja en los trabajos más rudos por aquí viene a tomarse su pulque nomás se trae sus frijoles, tortillas y chile y su pulque y no comen carne y están fuertes, vienen todo el día y no les duele nada ¿eso que es perdón? es shoma, es una hoja del maguey es el primer recipiente en el que se tomó el néctar al sacar el aguamiel del maguey y si ya la tenemos ahora en que la tomamos a alguien se le prendió el foco corta una hoja del mismo maguey la hace cucharita y dice aquí no lo tomamos ahora es tradicional la shoma si se hacen concursos con la shoma y tiene su reglamento ¿ah si? tiene su reglamento y se este todo es un ritual tomar en la shoma oiga y usted cuantos magueyes tiene? pues nomás tengo dos mil ochocientos magueyes no, algo tranquilo no, pero se necesitan mucho más ¿ah si? si mucho más, no me alcanza a mi porque se necesita mucho más el maguey les digo que dura diez años el más prematuro para dar producto y dura dando producto cuatro o cinco meses ¿y cuantos magueyes le están produciendo? ahorita tengo nada más veintisiete magueyes produciendo poquitos porque ahorita deben de ver unos sesenta, setenta magueyes este gigante de cuánto tiempo tiene? este tiene ocho años ocho años ocho años si pero vean el tamaño vean cintia está ahí paradita y vean el tamaño que tiene es un maguey bastante, bastante grande me veo en gana ya tenemos otros más grandes que les digo que duran duran veinte años para dar producto vean el tamaño ¿y ese ya está listo para raspar? no, este tiene diez años todavía le faltan otros ocho años pero ya está gigante a ver Miguel ponte ahí para que veas es que se hace en comparación ah si? si vean ahorita Miguel se va a poner ahí Miguel midiendo uno vean Miguel midiendo uno uno ochenta y cinco uno ochenta y cinco vean y todavía le faltan ocho años si el maguey Chilomé se llama su nombre es Chilomé es el más grande de todos los magueyes y el más este el que da más agua miel y el que tarda más para ese que dura veinticinco años para dar producto estiro el brazo encojo el codo y me lo chingo todo esa es la frase de mis papás saludcita saludcita también hay gente que le da este poderes afrodisíacos al pulque don Antonio ¿cuántos hijos tiene usted? yo tuve once ah ya ven ahí está se corrobora este mito yo tengo uno de cinco de ocho y de once años ¿de cinco años tiene usted? de cinco años ¿cuántos años tiene usted? setenta y cinco ajá la baraja a los setenta años tuvo don Antonio un hijo así que si pues ya saben no eso te pone como brazo del santo claro se llama cascada simplemente si tiene nombre de cascada mmm hombre hola don Antonio ¿y dónde se encuentra aquí su pulcata? ¿cuál es la dirección? ¿cómo llega la pulque? es ejidos de purificación colonia ustoyahualco ¿de a qué horas a qué horas? de las ocho de la mañana a las ocho de la noche perfecto ¿y el litro de pulque? a veinte pesos ahorita lo estamos dando en promoción y el pulque de sabor a cuarenta pesos ya está los trescientos sesenta y cinco días del año de verdad rescatemos esas tradiciones del pulque es una bebida que tiene propiedades curativas de proteínas tiene muchas cosas a favor de nuestro propio cuerpo vean nada más lo que están lo que tenemos en nuestras manos pues vengan con Antonio que es de verdad mi papá estaría feliz de venir aquí con Antonio un día voy a traer a mi papá de Antonio para que lo pruebe y vea ese alacrán porque él es pulquero y si ustedes tienen la oportunidad y vienen aquí a Teotihuacán vengan con Antonio echarse un buen pulque oigan y si quieren a alguien que les esté diciendo lugares increíbles y así los pueden llevar por esta bonito ruta fuera de las pirámides pues pueden contactar a Eric y Cintia si ustedes vienen a pirámides nos pueden encontrar en lo que es en puerta 2 de la zona arqueológica de Teotihuacán vale nosotros empezamos a laborar desde las 7 de la mañana hasta donde el cuerpo aguante perfecto tienen algún teléfono claro que sí chicos les dejamos nuestros números de contacto que es 55 44 61 23 88 y 55 85 29 0652 perfecto pues si ustedes vienen para acá y quieren tener una buena guía pues contacten a Eric y a Cintia muchachos pues hasta aquí vamos a dejar este bellísimo video que neta para mí fue toda una nueva experiencia de vivir y de conocer muchas cosas alrededor de la zona arqueológica de Teotihuacán y de verdad nos quedamos así así de todo lo que se puede hacer porque miren ya ahí les va la buena Cintia nos dijo oigan les quiero dar una sorpresa de un globo aerostático y le estoy consiguiendo un gran precio y nosotros dijimos se firma se firma inmediatamente Cintia porque queremos regresar y hacer ese vuelo aerostático cuídense mucho dios me los bendiga que tengan bonita noche y nosotros vamos de regreso a nuestra caseta cuídense mucho muchachos que tengan la mejor noche de todos o día no sé dónde lo estén viendo yo soy Lalo Villar yo soy Migue y esto es la ruta de la ganacha nos vemos hasta el siguiente capítulo 1 y y